Hola, soy Rose Derma. Hola, soy la doctora Adriana Reyes. ¿Cómo están todos? Uno de los problemas estéticos corporales que más preocupa a las mujeres es la celulitis. Hablaremos a detalle de la celulitis, algo que es muy común en las mujeres. No te lo pierdas por Dermatólogos, el podcast. Gracias.